¡Aplausos, sí señora! Ahí están los muchachos, ahí vienen los juniors, el señor Comandante de Sera. ¡Vale pues muchachos! ¡Aquí los hombres que arriesgan la vida! ¡Venga los aplausos, sí señora! ¡Fuente Santa María! ¡Ahí están muchachos, 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 muchachos. ¡Vale pues muchachos, 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 muchachos ¡Fija bien sentado el hombre, muchacho! ¡Ahí están, señoras y señores! ¡Ven que jugara! ¡Ven que jugara, muchacho! ¡Ven que se vea en los cabezas! ¡Ahí están, señoras y señores! ¡Vamos para el muchacho! ¡Vamos para el muchacho! ¡Vamos para el muchacho! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ven! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El lazo! ¡El lazo! ¡Cero la bajada mi compa Pollo! ¡Vamos allá! ¡El lazo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ahí estarán los muchachos! ¡Ahí está el rey de oro si es de pluma blanca! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso!